¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! He trabajado antes con el ONU Habitat y UNESCO, soy un arquitecto y diseñador industrial. He trabajado en el sur de África, en Tunisia, y he aprendido la marca sillano que tengo en Cuba. Cuando he llegado aquí en Barcelona, vamos a ver, he visto el Fab Lab Barcelona. Y he pensado, wow, este es un tipo de desarrollo, es una capacidad de desarrollar con manos en producción, más que he visto en otras partes del mundo. A la vez que cuando he llegado en Barcelona, Barcelona ha tenido cinco Fab Labs, makerspaces, en Gran Bretaña, de donde soy, no han tenido una. Y este he pensado, wow, que avanzado, quiero involucrarme. Y he dejado mi trabajo con el ONU para involucrarme más con este tipo de producción. Ahora quiero explicar un poco sobre el mundo de los Fab Labs y makers, y los temas sobre qué pueden hacer. Porque si estamos hablando sobre WeShare, ¿qué es que WeShare? En los Fab Labs producimos cosas, tecnologías. La verdad es que podemos producir cualquier cosa, almost. Y esta es la idea, ¿cómo podemos generar una capacidad de producción que es local y también involucrada en una red distribuida? Involucra mucho temas de economía circular, más esperar. Bueno, yo trabajo ahí, arriba en las montañas, que es llamado Canvaidaura, y hoy he bajado a pie. Si queráis, porque es un placer que estoy aquí, os invito a subir conmigo luego en día. Hay muchos Fab Labs en Barcelona, y esta es una parte, es una imagen que explica la idea del Fab City. ¿Cómo es cuando cada barrio tiene su propio lugar de fabricación personal? Hay mucho más en Barcelona ahora, no tiene que ser un Fab Lab, hay muchos makerspaces y hackerspaces también, que permite que el público, los ciudadanos, puedan fabricar su propio producto. Bueno, ahí es, Canvaidaura, la finca de Canvaidaura. Tiene 140 hectáreas del bosque del colzola, es enorme, es una finca enorme, y es vuestra. También es un campus de la Universidad de IAC, el Instituto de Advanced Architecture en Cataluña, y en el centro es el Green Fab Lab. Es un placer trabajar ahí, te digo. Ok, ¿dónde estamos? Vale. Ok, ¿qué es un Fab Lab? Es un laboratorio de fabricación, que tiene un inventario de máquinas que permite que podemos fabricar cualquier cosa, casi. Tenemos 3D scanning y imprimisión, cortaje de láser, fresadores. También es conectada con ordenadores, siempre, y por eso es fabricación digital. En Canvaidaura estamos hablando sobre la intersección de autosuficiencia y fabricación digital. Y muchas otras cosas también. ¿Cómo construir cualquier cosa? ¿Dónde es el ordenador? El sitio es post-industrial y post-agrícola también. Y ahora parece que es naturaleza, pero no, es una finca totalmente convertida por actividades humanas. Ok, hay veces tecnología funciona y hay veces no. Antes, este estaba el modelo del sistema agrícola. Tabra rasa. ¿No? Quitar todos los árboles y convertir el terreno en un sistema productivo. Quitar un ecosistema, es decir, como quitar un ecosistema para plantar lechugas, más o menos. Era la forma de industria de antes. Bueno, hablamos sobre revoluciones. Hay muchos, hay muchos, y ahora estamos en el cuarto, ¿no? Puede ser. Pero hablamos de industria. La primera era más o menos manos a máquinas. ¿Cómo hacer, cómo producir algo que antes estaba con manos y luego con máquinas? Es fácil. Es fácil. Manos a máquinas. Pero también material a poder. ¿Cómo podemos alimentar las máquinas para producir las cosas que hemos inventado? Es una revolución industrial que consume materiales, materiales para poder las máquinas, pero también de consumo. Y estamos hablando, y en la época de victorianos, estamos hablando de una época muy, estaban preocupados sobre el futuro. Y ahora mismo también estamos preocupados sobre el futuro. Pero puede ser también, tenemos esperanza por el futuro. Y este es un diagrama que muestra el límite de los materiales. La siguiente revolución no es industrial, era técnical. ¿Cómo a mejorar, cómo a involucrar diferentes lados de la vida en procesos, comunicaciones, telecomunicaciones? Y luego, ¿cómo a llegar a un sistema industrial que estaba tan potente que se puede reconstruir y repetir producción en masa? Es decir, cereal o más producción. Cada persona han tenido el mismo producto, el mismo producto. Como Ford, el primer coche, solo había una, un tipo. Este es cereal production, de la misma cosa. También en los sistemas agrícolas. Vivimos ahora también en este cereal y más producción de monoculturas. En un modo globalizador. Luego, revolución digital. Y he puesto también dentro ahí fab. ¿Por qué me gusta la palabra? Digital fab revolución. ¿Quién tiene un Apple? Algo de Apple. Yo tengo. Bueno, ok, estamos hablando sobre la misma época, ¿no? Cualquier persona tiene un Apple. Pero este Apple han construido en un garaje, en un casa. ¿Sabes que podemos ahora fabricar este Apple en casa? Homemade, homemade, homemade microchips, hecho en casa, casero, Intel casero. Se pueden fabricar su propia placa electrónica dentro de un FabLab. Esta imagen no ha salido bien. Esta es una casa. Ok, se pueden fabricar placas electrónicas, pero casas también. Móviles. Robots. Todo el mundo le gusta mucho fabricación digital y se piensan que es impresión 3D. Este es como impresar una casa con tres robots. No necesita un brazo robótico. Puedes imprimir un pared que sigue cualquier vector. Open source. Fourth. No estoy seguro que existe un fourth. Creo que con fabricación digital, comunicaciones y información compartida, tenemos ya la tercera. Pero cuando hablamos sobre el cuarto, estamos hablando sobre las diferencias en producción y en el red. Cómo inventar un red diferente. Este es un placa electrónica que puede generar y sensualizar datos personales dentro de la ciudad a medir niveles de polución. Pero que es interesante en este placa, si es open source y puedes construir tu propio placa en un FabLab, los datos quedan en el mano del ciudadano. Es su propiedad, no es de Google. Y esta es una diferencia en red. Y este puede ser un parte del cuarto revolución industrial. Fabricación. En el futuro, vas a tener un tipo de FabLab dentro de tu casa. Tienes una cocina y un inventario de máquinas que permite que puedas fabricar y costumizar su propio cena. Tienes ollas, microondas, un horno. Este es tu laboratorio de cocina. Pero luego vas a tener un laboratorio de fabricación dentro de la casa. Y cuando tenemos material que podemos programar, puedes imprimir cualquier cosa dentro de la casa. Estamos hablando en el cuarto revolución industrial sobre materiales. También conocimiento. Esta es una parte muy importante dentro de la red de FabRabs, cómo compartir el conocimiento sobre cómo diseñar, cómo fabricar una máquina. Siempre estamos conectados en red con los FabLabs utilizando un MCU o Polycom. Bueno, luego. ¿Qué significa por un ciudadano, por el FabCity? A través de las revoluciones en la industria, ahora vivimos en la época donde tenemos productos que llega y basura que sale del ciudadano. Este modelo es llamado PITO, Products in, Trash out. Este es el modelo de consumo global. ¿Cómo podemos con este dicho llegar a un modelo diferente? Donde tenemos los datos que llega y datos que sale, pero los materiales se quedan en un lugar. Este sería el modelo de economía circular. PITO to DITO. Data in, data out. Y el material, los atoms, quedan en un lugar. Este es lo que buscamos. Dentro del red de FabLabs y FabCity. La idea de cómo podemos tener un sistema productivo, también estamos explorando en Canvaidaura, en el Green Fab Lab. Este es autosuficiencia sobre producción. Es un modo de producción. El cuarto revolución industrial, en mi opinión, incluye biología. El futuro de producción es siguiendo los procesos biológicos. ¿Por qué? Si hablamos sobre programmable matter, bueno, podemos inventar el Star Trek replicator, Earl Grey T-Hot, y se puede materializar un objeto. Pero, ¿cuál es lo mejor sistema para hacerlo? Biología. Es por eso en el Green Fab Lab estamos hablando con biólogos y tenemos ahora biólogos sintéticos que trabajan conjuntos con los alumnos y ingenieros. Este es un producto, por ejemplo, que produce datos, produce energía a través de las bacterias en las oasis del musgo. También puede controlar la temperatura del aire en frente y reducir y puedes controlar la transmisión de sonido también. Musgo. Este es un placa, un circuito. Es un tipo de… Es llamado un organ on a chip. Este puede ser un liver o una célula que puede convertir información o material. Son microfluidic devices. Si hablamos sobre este, que es un organismo, cómo podemos involucrar más de la naturaleza en el sistema productivo, podemos llegar a esta ciudad de Dido, donde crece la naturaleza, pero no estamos consumiendo de fuera. Bueno, al final, este es un Fab City, pero también es un Growth City, de ecología. En Revolución Cuarto, buscamos un modo de industria que es de ecología, diversidad, conectividad, innovación y fabricación local. Ok, muchas gracias. Gracias.